Siempre tranquilo, comedido y reflexivo. Vicente del Bosque, este salmantino de 59 años y curtido en mil batallas, ni siquiera perdió su habitual sencillez tras ganar la Copa del Mundo. Un éxito maravilloso, cimentado en la humildad y en el grupo. Pasó de puntillas y sin hacer ruido por la fiesta. Dejó todo el protagonismo a sus jugadores. Una de las pocas veces que leímos sonreír fue mientras se negaba a ser manteado, pero al final tuvo que ceder al empeño de sus chicos. El Bosque celebró tan tímidamente el gol de Iniesta como ha aguantado estoicamente los malos momentos. Tras la derrota ante Suiza no perdió la compostura. Simplemente torció el bigote y sin hacer un reproche a nadie apechugó con las críticas. Se mantuvo fiel a su sistema de juego. Aguantó a Fernando Torres como titular todo lo que consideró oportuno. Apostó por Llorente, por Pedro, por Cés y acertó. El fútbol español ha entrado en la historia de la mano de un hombre que ha dado una lección de cómo ser elegante y respetuoso incluso en la victoria. Gracias por ver el video.